Hola amigos, esta vez para comentarles sobre el tremendo partidazo entre Universitario y Alianza Lima que jugarán hoy la gran final de la Liga 1 de la Liga Peruana 2023 El clásico del fútbol peruano define al campeón este año ¿Y cómo pueden ver este partido? ¿Quién lo va a transmitir? Este partido será transmitido en su mayoría por la señal de Movistar Deportes y Gol Perú Igualmente les dejo aquí las demás señales Y por internet lo podrían ver a través de Fanatis, el link estará en la descripción Este encuentro se jugará a las 8 de la noche, hora peruana Igualmente pueden ver aquí los horarios en los demás territorios Y una de las consultas que más me llegan es cómo hacer para ver los partidos de fútbol mientras estás viajando o vives en el exterior Realmente son muchos los que me preguntan esto Así que hoy les traigo esta gran solución Fanatis, una plataforma de transmisión de deportes totalmente legal Que encima transmite los partidos en HD Ahora que se viene la próxima fecha de las eliminatorias sudamericanas para este mundial Es un dato elemental para nosotros No solamente van a poder disfrutar de las eliminatorias por pay per view Es decir pagando por el partido que quieren ver Sino que además suscribiéndose al plan Front Row Van a poder ver los partidos de la liga argentina, el brasilera Los mejores partidos de la liga peruana, la liga de Francia y mucho más Y lo mejor de todo esto es que puedes disfrutar de todos estos emocionantes partidos Recuerden que se llama fanatis y es totalmente legal El contenido puede variar por país Ahora si les tengo una oferta especial para ustedes que están viendo esto Usando mi código promocional DaniFZ Al comprar cualquier partido disponible de las eliminatorias sudamericanas Cualquiera por pay per view Van a obtener un mes completo exclusivo del plan Front Row Completamente gratis Así como lo escuchas No pagarás nada Solamente comprando un partido Pruébenlo y me cuentan que les pareció Y como formarían los equipos Universitario formaría con Carvalho en el arco Corzo Riveros, Matías Di Beneto y Andy Polo en la parte defensiva Ureña Martín Pérez Guedes, Nelson Cabanillas, Piero Quispe y Edison Flores En la volante y como único delantero Alex Valera Mientras que Alianza Lima iría con Campos en el arco Peruzzi, Carlos Zambrano, Jordi Vilches y Ricardo Lagos en la parte defensiva Bayón Jesús Castillo, Brian Reina, Jairo Concha en la volante y como delanteros Aldair Rodríguez y Hernán Barcos Recordemos que en el partido de ida Alianza Lima empató casi al final en la cancha de Universitario Así que es una final más que abierta Eso sí, esperemos que gane el mejor Y que el VAR funcione muy bien Y ustedes que piensan, como creen que acabaría este partido Cual creen que será el nuevo campeón Alianza Lima o Universitario Me gustaría saber sus opiniones en los comentarios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!